¿Por qué le dijiste a los empleados de la hacienda que yo no les quería subir el sueldo, Berta? No sé de qué me haces. ¡Déjame escribir! ¡Eres una hipócrita! ¿Por qué le dijiste? ¡Costé a tu papá! ¡Se muestra ahora mismo! ¡Ya no me lastimes! ¡Mirad, no te lo ruego! ¡Cállame, Berta! ¡Eres una malvada y sé lo que pretendes! ¡Anda! Cuéntale a Alejandro la carayada que hiciste a la hacienda. Te juro que no sé de qué me hablas, Inga. Tranquila. Mirada, ¿de qué la acusas? Le dijo a todos los empleados de la hacienda que yo no quería subirles el sueldo. Todos en mi contra y ahora los peones ya se fueron. Gracias a Fabricio, la reconectora se quedaron. Perdón, Alejandro. Te juro que yo no sé de qué me hablan. Bueno, ya trata de calmarte. Y tú también, Miranda. A gritos no se resuelve nada. ¿Y de casualidad no quieres que también le pida perdón? Lo que esperaría de ti es que trataras de resolver las cosas de una manera más inteligente. Ahora resulta que para ti soy una imbécil o una salvaje. Gracias, Alejandro. Me encanta el concepto en el que me tienes.